con imponer tasas impositivas a todos los productos mexicanos que pretendan cruzar la frontera, es decir, que se vendan en territorio americano. Donald Trump ha dicho que hasta un 20%, ¿no? Y en el caso de los productos que vienen de Estados Unidos a México, la sociedad ha dicho, pues vamos a ponerles un freno. ¿Y qué hay con eso? Miren, se ha propuesta una iniciativa que se ha denominado Ley México. Es una iniciativa que ha propuesto el licenciado Waldo Fernández González, diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León. Lo tenemos en la línea y vamos a platicar al respecto con él. Licenciado Waldo Fernández González, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias y preguntándote qué representa esto de la iniciativa Ley México. Mira, en el 2014 al 2018, el programa nacional de infraestructura, el gobierno federal ha gastado o va a gastar o va a seguir gastando aproximadamente 7.7 billones de pesos. Este dinero es uno de los recursos de todos los mexicanos. Lo que nosotros estamos proponiendo es que siempre y sencillamente tenga un porcentaje de contenido nacional de este producto con empleo calificado, con insumos nacionales y que al final del día esto va a permitir que el mercado interno mejore y poder que despegue. Y no viola el TLC porque esto lo hacen los norteamericanos cuando tienen problemas que están empezando a tener temas de recesión y quieren fortalecer su mercado interno, generan una ley que se llama Bahía América. Entonces es el espejo el equivalente a esta ley. Los recursos que mencioné estos 7.7 billones fueran hechos con mano de obra mexicana, empresas mexicanas, insumos mexicanos, el producto interno bruto del país pudiera que ser hasta un 4%. Yo no estoy hablando de una totalidad, pero bueno, un porcentaje sí esté garantizado para fortalecer nuestro mercado. Y, insisto, no es violatorio del TLC ni tampoco es una confrontación, pero simplemente es, de alguna manera, prepararse a, en caso de una salida del TLC, poder estar fortaleciendo nuestro mercado. Ahora, esto aplicaría, por ejemplo, en los vehículos, en el caso de la mayoría de las plantas armadoras en México, traen todos los productos o todas las partes de los vehículos de la Unión Americana, entran por la frontera norte. La integración, en el caso de estos vehículos que se producen en México, pues no llegan al 20%. Lo que se estaría buscando es que también los vehículos tengan mayor cantidad de partes mexicanas. Esto es única y exclusivamente todas las obras que hace el gobierno federal de infraestructura, carreteras, puentes, presas, todo lo que es la infraestructura del país, el aeropuerto, por ejemplo. Todo eso que tuviera una parte fundamental de contenido nacional. Hemos visto cómo constructoras europeas, brasileñas, vienen a México y ganan estos concursos, de estas mega obras y posiblemente la utilidad de estas operaciones se van a otro país. El dinero, finalmente hay que recordar que no tiene parte, el dinero se mueve de un lugar a otro. O vemos cómo de repente se está importando acero de otro lugar del mundo cuando en México hay suficiente acero. Es decir, lo que estamos diciendo es para las obras de infraestructura, lo que construye el gobierno federal con el dinero de los mexicanos, carreteras, puentes, y todo eso que tenga una parte fundamental de contenido nacional. En la reforma energética se puso, por ejemplo, un 25% de contenido nacional. Entonces, en las obras de infraestructura no existe como tal y es lo que estaríamos buscando. Pero no tendría que meterse a las importaciones o exportaciones de productos de libre mercado. Aquí estamos hablando única y exclusivamente con lo que con nuestros impuestos vamos a construir. Entonces, esta iniciativa que están presentando lo que pretenden es que sea una ley y que obligue a los constructores en México a tener una integración de un 20 a un 30 por ciento de producto mexicano. Eso es lo que lo que debo entender. Así es, cuando menos. Cuando menos. Recuerdo el caso de Quintana Roo, donde una empresa china iba a traer inclusive chinos para construir y hacer toda su obra. Aquí lo que se está buscando es que sea mano de obra mexicana y que la mayoría de la integración de los productos sean mexicanos. Esta iniciativa que están presentando, ¿cuál es el tránsito que tendrá que seguir para convertirse en ley, diputado Waldo Fernández? Ya fue tornada la Comisión de Economía y vamos a esperar el dictamen correspondiente para ver si convencemos a las demás fuerzas políticas que están ahí en la Comisión para que pueda votarse a favor y en su caso, bueno, pues pase al Senado para que el Senado considere lo pertinente. Sería el colmo, ¿no?, que haya alguna fuerza política que se oponga a una integración de este tipo. ¿Nos permitirías darle seguimiento para conocer cuál es el pronunciamiento de cada una de las fuerzas políticas, si nos los permites? Desde luego y sería muy importante para que los mexicanos sepan también el compromiso que tienen las diversas fuerzas políticas con el país en un momento crítico en la historia del país y en la situación económica que estamos viviendo. Sí, porque vamos en estos temas con Estados Unidos que si no rechinamos, bueno, pues reventamos, ¿no? Exactamente. Creo que es un momento de entender la importancia, de fortalecer el mercado interno y que el nacionalismo no está en poner una bandera en una cadena de WhatsApp, que eso es importante. El nacionalismo está en fortalecer a nuestras empresas mexicanas para enfrentar lo que venga. Pues el espacio está abierto y la invitación permanente para que nos acompañes en este espacio y darle seguimiento a los temas, sobre todo a la agenda que llevan allá en la Cámara de Diputados, si nos los permites, Waldo Fernández González. Estoy para servirte y te agradezco mucho el espacio, como siempre, ya saben que cuentan conmigo y en el momento que me llamen, con gusto los atendemos. Muchísimas gracias. Es el diputado Waldo Fernández González, diputado por el Partido de la Revolución Democrática allá en la Cámara de Diputados. El tema, mire, generar una ley de este tipo implica asegurar fuentes de empleo y en todos los aspectos, ¿eh? Imagínense una empresa que va a construir una carretera. El hecho de que tenga por ley la obligación de contratar por lo menos a un 30% de mano de obra mexicana, un 30% de insumos mexicanos, porque resulta que muchas veces traen de China el acero que es acero de muy baja calidad de desechos y se utiliza esto para la construcción de un edificio. Ante un sismo, bueno, puede haber repercusiones muy grandes. Pero si se utilizara el acero mexicano en vez de traerlo de China, aunque sea un poco más caro, implicaría generar fuentes de empleo en esa industria de acero que se ha venido perdiendo a lo largo de la UL de los últimos 30 años en la República Mexicana. Es una iniciativa que realmente debe ser apoyado por todos los partidos políticos. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. En el marco de la semana de la transparencia.